Lo que les mostraremos a continuación son las imágenes de una persecución que ocurrió sobre la autopista México-Pachuca en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Los hechos se registraron luego de que un tráiler que transportaba ropa fue robado por hombres armados en el municipio de Tizayuca, en el Estado de Hidalgo. Intentaron huir los hombres armados hasta la Ciudad de México. Durante la persecución, los presuntos delincuentes, bueno, los delincuentes finalmente dispararon contra los policías que repelieron el ataque y lograron al menos ponchar las llantas del camión en inmediaciones de la colonia Margarito Efallal en Tecámac. Después, los lograron alcanzar e impedir que huyeran. Aunque los responsables trataron de escapar a pie tras adentrarse en calles de esa localidad, más tarde fueron capturados. Así, la persecución. Gracias, lucha, 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 lucha. ¡Vá, se va, se va, se vale, vale! ¡Vá, se va! ¡Vá, se va! ¡Vá! ¡Vá, se va! ¡Suscríbete al canal!